En el río En el río Paraná La sombra voy a buscar De un sauce vestido de verde Que inunde de magia el atardecer De un sauce vestido de verde Que inunde de magia el atardecer Y cuando se duerma el sol Un trago voy a tomar Para que se vayan las penas Y un duende de fiesta salga a bailar Para que se vayan las penas Y un duende de fiesta salga a bailar Ramallense de penas y olvidos De un canto perdido Que no he de encontrar Cuando muera le pido a mi amigo Que siembre en el río Una zamba más Cuando muera le pido a mi amigo Que cante conmigo Una zamba más Debajo del sauceedal La noche voy a pasar Y mientras se acercan amigos Un coro de grillo se hace escuchar La brasa comienza a arder Y el fuego vuelve a alumbrar Guitarra con asado y vino Hoy brilla una estrella en el Paraná Guitarra con asado y vino Hoy brilla un amigo en la eternidad Ramallense de penas y olvidos De un canto perdido Que no he de encontrar Cuando muera le pido a mi amigo Que siembre en el río Una zamba más Cuando muera le pido a mi amigo Que cante conmigo Una zamba más Una zamba más